La ponencia de ayer de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, se programó de manera virtual, ya que estaba fuera del país. Su ausencia se debió a la cancelación que los organizadores hicieron diez minutos antes, argumentando que no se permitiría el esquema híbrido del evento. Su ausencia o no participación llevó a muchos comentarios, entre otros, por parte de Rubén Moreira, el diputado priista que encabeza la Junta de Coordinación Política. Y quisimos hablar con Carlos Salazar al respecto para ver exactamente qué pasó. Lo tengo en la línea. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pascal, por permitirme aclararle a tu público qué fue lo que realmente sucedió el día de ayer. Efectivamente, yo fui invitado desde la semana pasada a participar en el Parlamento Abierto. Desde la semana pasada yo informé que estaría fuera de México durante esos días en un asunto personal y que con todo gusto lo haría de una forma virtual, cosa que se me aceptó. Se me aceptó participar virtual y no con una ventaja política o ideológica. Estando yo en el aeropuerto donde me encontraba fuera de México, renté una sala de estas que te rentan en los aeropuertos y yo estaba pues en frente de la pantalla ya esperando que me dieran mi entrada para hacer mi exposición. Diez minutos antes se me avisa que habían decidido que no se participara de una manera virtual. ¿Te dieron razón por qué esa decisión? No lo sé. Desde la convocatoria, te recuerdo, Pascal, desde la convocatoria de hace dos o tres semanas, se dijo que debido a la virulencia de esta nueva cepa del COVID, se utilizaría ni se aceptaría la participación híbrida. Bueno, ayer se cambió de opinión. En mi caso se explicó que yo me había quedado en Monterrey y que le había tenido miedo al COVID. Yo responsablemente sí le tengo miedo al COVID, como todos los que yo creo que tenemos responsabilidad y me trato de cuidar. Pero eso no limitó para nada que yo preparara mi ponencia, responsablemente estuviera yo listo para poderla exponer y al momento en que yo llego a la Ciudad de México anoche, aterrizo anoche, mi sorpresa fue enterarme por la radio en los programas de noticias de que se había dado la explicación de que yo me había quedado en Monterrey, cosa que no es verdad. Yo estoy aquí en la Ciudad de México y yo no volé de Monterrey para acá. Entonces, yo volé de Estados Unidos. Entonces, la explicación es pertinente. Y bueno, yo lo único que me duele es no haber podido exponer mi punto de vista. Sé que ayer estuvo, entre otros, el señor Barlett. Tenemos opiniones totalmente divergentes y creo que hubiera sido muy, muy interesante para todos escuchar la mía en contraposición a lo que el señor Barlett también expuso ayer. A mí me parece que esto era importante. Yo lo iba a hacer sin estridencias y sin denostaciones como se hizo el día de ayer, acusando de fraude, robos, usando... Me parece que en español las palabras no cuentan y yo te quiero recordar, Pascal, que sí cuentan. Y que si yo a ti o a mí nos acusan de robos, nos vamos a sentir molestos porque no lo hemos hecho. Y se nos tendría que comprobar con las leyes en la mano de que nosotros hicimos una transgerencia... De alguna manera no cumplimos con la legalidad y esto nos llevó a una calificación de esa naturaleza. Entonces, eso es muy importante para poderlo explicar a todo el público. Déjame preguntarte, ¿te dieron otra fecha? ¿Va a haber una...? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Yo todavía en el transcurso de esta mañana espero tener comunicación o que se me avise si se me dará oportunidad en algún otro día. Y bueno, pues lo haremos como ya lo tengo preparado. Es cuestión de hacerlo. Y si no fuese así, pues yo creo que responsablemente voy a buscar que se publique en todos los medios en que me acepten. Justo eso te iba a decir, que ya que la tienes preparada y no te han dado fecha todavía, si nos la quieres compartir, pues nosotros con gusto le daríamos difusión. Sí, yo te aprecio mucho. También responsablemente quisiera yo esperar si el Parlamento me lo permite. Sí. Pero si no tenemos comunicación y no tenemos esa invitación, claro que así lo haría. Porque me parece que esto va a abonar a tratar de explicar realmente dónde está la problemática y qué tipo de soluciones proponemos. Porque en la ponencia que yo hago no solamente hablo de los problemas, sino qué cosas se pueden arreglar. ¿Podrías comentarme? Tengo todavía dos minutos y medio y me gustaría, si puedes, no sé, hacerme un pequeño resumen, decime algunos de los puntos que te parece importante. Sí, te voy a tocar un punto. Se ha hablado mucho de que los privados venden su electricidad en el mercado externo. Te quiero recordar y a todo el mundo que me está oyendo que esto se da en el año 94. Se empiezan a permitir que se invierta en generación eléctrica por parte de los privados. El mercado eléctrico tiene tres grandes pasos y nada más se está hablando de uno. Tiene el paso de generar la electricidad, el paso de transmitir la electricidad a través de las líneas de alta tensión y el paso de la distribución. Tanto la distribución, que la distribución quiere decir la electricidad que te llega a tu casa, a tu negocio, ahí donde hoy te encuentras, donde me encuentro yo. Todo eso tiene una gran inversión también. Y todo eso está en manos 100%, Pascal, 100%, no 99%, 100% en manos de la Comisión Federal y de la autoridad. Cuando se habla de que están perdiendo la soberanía, pues nomás que me expliques tú o que alguna persona racional nos puede explicar cómo se pierde la soberanía cuando tú tienes el control de la distribución de un determinado producto. En la generación tampoco se ha dejado de lado a la Comisión. Lo que pasa es que la Comisión no ha invertido. En el 94, cuando se permite la inversión por los productores independientes, se permite porque no teníamos electricidad. Yo se lo quiero recordar a todos los viejos que me están oyendo. No había electricidad, era la única solución. Pero yo sé que la guillotina está encima de ti en el tiempo. Si no tienes un minuto más, bueno, pues... Lo dejamos ahí, pero seguimos platicando, Carlos, y te agradezco mucho. Gracias, Pascal. Gracias. Gracias. Una pausa, volvemos enseguida.